Padre Freddy Pruna, ¿no? Sí, ciertamente. Soy de La Tacunga, de Ecuador. Estoy aquí ya varios años realizando estudios de especialización en comunicación y ahora compartiendo también con la comunidad ecuatoriana en esta fiesta de la Santísima Virgen del Quinche. Justamente en Ecuador tenemos la costumbre, en la fiesta precisamente de la Virgen el 21 de noviembre, hacer la peregrinación en la noche. Las peregrinaciones comienzan el viernes. En este año empezó el viernes, sábado y domingo, peregrinaciones hacia el Santuario del Quinche. Y esto está tan arraigado en la cultura ecuatoriana que también muchos migrantes que viven aquí en Roma han querido realizar también esta peregrinación simbólica de acompañar junto con María el camino de Cristo hacia Dios Padre. Aquí en Roma tenemos precisamente la iglesia designada por la Vicaría de Roma, por el Santo Padre al Cardenal, Monseñor Raúl Vela. Esta está ubicada en Santa María en Vía. Y ahí los ecuatorianos cada domingo se reúnen a celebrar su fe. Es también la casa en donde reposa la imagen, la réplica de la imagen de la Virgen del Quinche. Acompañar en la vida cotidiana a todos los fieles católicos, a todas las personas que se acercan acá a la comunidad, no precisamente solo ecuatorianos, latinoamericanos, incluso hay algunas personas italianas que también acogen esta experiencia y les gusta vivir junto con nosotros. Sí, esta procesión se viene realizando por más de una década, ¿no? Sí. Entonces cada año se ha tratado de hacer o de salir de un lugar distinto para también hacer conocer, digamos de esta manera, la fe de América Latina acá en este país europeo. Somos peregrinos, pero la fe en Cristo Jesús nos une a todos.